art con las veritas gracias pichu muchas gracias por tus tres meses loco arranca la pistola art de cerca con esas veritas arrancando el lado de nuestro pick elige este es el sau la lata que empiezan a caer para el side a arroz 12 que come rompe por el humo chelo con una chelo que se complica para la segunda arroz 12 y story le van a dar la ronda a saur esta primera vamos bien cacerato doble cacerato Y aparece Kaike Serato Para llevarse la triple Cuando moría su compañero de B Pasaban por medio Se descuidaba Furia Pero Ka Serato aparece Con la solidez para meter la triple ya En este comienzo de la serie Que arranca así Kaike Que arranca así Kaike 4 de 2 Apolo para evitar el plant Va a llegar todo Furia a defender este site Va a romper con esa flash Viene el profe presente El profe presente 25 segundos Va a ser la primera para Furia El 2 a 1 Voy a buscar algo Ahora se muero Story que espera dentro del humo Tengo tiempo en el retake Mucho daño en el román Viene el profe Fallen presente Story que sigue aguantando dentro del smoke Empiezo a ganar los 10 segundos Llega? No pasa que no llega Que mala suerte Que mala suerte Presente profe Presente Chelo 5 de 3 Otro bui que domina ahora ¿Qué es otro bui que domina ahora? Uuuu Kaike Flowle victory Flowle victory Para Furia Me gusta este totem con delay Me gusta este totem con delay Bien Churi Bien profe presente Y solamente dos vivos Fallen Fallen Uuuu Joven profe Joven John Blood John Blood Presente Más que nunca A guardar Múteres Burro Presente profesor 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 Presente profesor Siete tres amigos Art Que cierra B Una más para Art Ay Era buena eh Pero que da No se veía Llega Kaike Serato La solo 10 personas Mata el primero Rápido Se deja el humo en las patas Para seguir apoyándose Y poder defender este side Los dos que quedan Vienen por la escalera Y en la ronda Tenemos el 8 Furia Que arrancó Descomunal En este berra Tío Ay Vea vos Román que lo encuentra Llega Juri Con paciencia Por atrás Está acabando Story Story que saca la mira ahora Puede llegar Con la sorpresa Juri 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 2v1 A favor Furia Para cerrar la ronda Queremos una más Why not Dale man Dale man Por favor Vamos Presente El profe está muy bien Las latas que empiezan a doblar Al side De la idea Lo picotea a Juri Mata a Story Que está Un red inside Aparece la vereta De pelu También Por paz Y bien Art Román Con paz Y con esas veretas Va a llegar el tradeo No se complique la ronda Así para furia Alguien Haciendo los dos pistols Decir que hicieron Muy buen lado De la base Tiene Dale harto Dale harto Un poquito más Ojo Ojo Perfecto Planta Planta por favor Anda para B Pero planta Ah bueno Juri está haciendo La bobona Están los dos tocados Mirá como se le quedó Lo otro 1-1 Juega el club Juri Uy listo La info Está en coma Está menos vida que vos Ay Qué lástima Es un verde de cemento Abre la caja de Juri Abre la caja de Juri Abre la caja de Juri Doble para Juri 5 versus 3 La ley de la rana Triunfará Yo te lo gané La rotación todavía Llega bastante lento A Ross 12 Por las espaldas Y el otro por CT Va a pasar a plantar Va a pasar 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 Llega Ross 12 Todo remilcarado La ley de la rana Se hace Presete Esa move Juega Solo por medio Me sigue matando Román Hay que ver si Encerrado a la derecha No lo va a clitar Arros 12 Van a traguil La rotación De 99 Vamos a 16 Estoy robando por ronda De momento 10 a 6 Román Que juega Desde la caja Se termina De ir Yuri Perfecto No hay que morir Aguanta ahora Chelo En esa Y lo máximo Que pueda Para piquear Tener algún Kill Favorable Y dejar Estos 5 Versus 2 O 4 Versus 2 Y muere Controla los rifles De atrás Chelo Que ya escuche El avance De Mutiris Sigue disparando Chelo Perfecto Perfecto Y deja Hedden otro Entendés 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 Lo que es No da cara Tiene el kiota Pero no sé Si lo va a lograr Estorio Que pucheaba La 5-7 La primera kill Quiere ser el kill La consiguió Chelo La segunda De arros 12 Uno por uno El kiota De arros 12 Para dejar Estorio Ah bueno Triple de arros 12 Art que mata 3-2 Se va a tirar 10 segundos Se va complicando La ronda Art 7-6-5 Ya no es más tiempo Ay Ay Que cerca Man Métete 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 Se fue al art Arros 12 Y recibe buenas kills Con el de Deagle Singles 4 Pullado No hay 4 kills Shuri Con el humo Ay no más Va a ser de ar Ay se llega A meter justo Pero está cantado Sankey 2 En el design Mantiene la presión Con el shoot En la madera La chapa Muere Eugherx 4 vs 3 Puede ser Ahora sí La ronda Y el mapa Story Que vuelvan a ser 9-9 Bueno 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 ¡Dome 2! El profe Mas Yuri Mutiris Adentro de ese humo Para subir Hacia Pasi 2 vs 2 Muchachos Será el GG Será RON No Se lo perro el profe Pero erró el tiro Qué lástima No perro Ahora sí Presente Y el último Ya empieza a comer El side El que lo va a tener Era Shuri Se mentira Adentro del humo Ya está la info cantada Van a rodear Para el side Ya va a llegar el profe Rápido humo Para trabar Intentar ganar el smoke Pararse delante Mucho de art Con las latas Mira el profe Como empieza a joder Lo encuentra Cacerato Está solo En el templo Procicada Sin malas artes Ay ojo Con Arroz Se que salía Por el humo Fallen 3v2 Tiene que morir Este loco Hay que ir a buscarlo Está solo A balance Hermano 2 ahí Está en goma Probala Por favor Bien Cacerato Y el último Es Arroz12 No llega a plantar Llega Yuri Por las espaldas Lo va a dejar jugar No se tiene que apurar Furia Tiene la ventaja Está imposible Que plante Porque el C4 Está en poder Brasilero NCT Uno al lado del otro Con esa tensidad Mitad de vida Para Arroz12 Ay 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 Sigue esperando Arroz12 En el humo Yuri no quiere apurarse Ahí está Ahí está ¿Qué está haciendo Sawman? Tiene que ir para ver Si o si 9 8 Después del tiempo Uno más 3 al 0 Con las puertas Va a apurar por rampa Nuevamente El que está ahí Mira el Chelo Ay El trofe no podía Con el trae Pero si aparece Furia por el side Raba bastante bala Pero mata Después la Rage en la cara Si intenta cerrar Quedando otra vida Eugert Llega Art Está el profe También clavando Van a borrar el gata Para pasar este side Esperando con esa P La apertura Con el humo Para oscuro Hay que matar a este Esa kill Mira ¿Y ahora? A ver cómo se crucea Ay Dios río Está molo Que complica Llegan rápidamente El profe Ya lo escuchan Uy Profe Uy 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 Mirá lo que veo 5 versus 3 Tiene que estar atento Chelo con M4 Tiene que estar atento Porque lo van a apurar No creo que se lo esperen Igual con este rifle Acá Bien cheno Sólido Chelo Para meter un balón Para meter un kilón También Román Que trae a mitad de vía Para Román 4 de 2 Van a plantar la bomba Hay que llegar a presionar rápido A ver A ver Llega Cacerato Y están 2 de vida Está en 8 Tiene que morir Bien art Y el último Hacia story Y en el side Con un AK Juntitos por favor Al trae Hay 2 rifles Una pistola Sí señor 4-3 Para furia Se le empiezan a ir los humos Va a volar la flash Se juntan los de templo Otra flash De trofe Para redominar este sector El AP abre De story mata Tener sus 3 A ver A ver Tranquilo Bart Que no planten Tanto a día Profe Uy Le viste Presente Nene Presente Chelo que va a querer salir Pero Está atento Chelo Ay Entra por favor 2-1 45 segundos Mutiris En el side Ronda importantísima Amigos Ronda importantísima Pinchar a la planta Se empieza a tirar para atrás Chelo Para juntarse con el profe 35 segundos La planta bien abierta El profe ya Con el AP a pinchar De momento no saca El profe clava oscuro De lástima 6-4 Yo voy loco eh 2x1 Chelo Volvimos 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 4-2 7-4 Y 8-4 No lo loco eh 7-4 Y para cerrar Un 8-4 Y para cerrar Esa magra hermano Y para cerrar Un 8-4 ¡Vamos! Y para cerrar Un 9-4 Y para cerrar Un 9-4 Y para cerrar Un 9-4 Y para cerrar 5 de 2 Voy a plantar para furia Los cerato Ya son 4 Me huele loco, Chelo Fallen que shotea No, bueno No, muere 20 Bien, cacerato, ahora sí, 3 vs 2 Va a plantar la bomba el profe Fallen Queremos una más, eh Queremos una más Listo, 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 listo Ronda de mappa hermanos Ronda de mappa Guardar burro, no debía Vos te fuiste a guardar Vos te fuiste, vos te fuiste a guardar Vos te fuiste a guardar Vos te fuiste, vos te fuiste a guardar No hay nadie, no hay nadie, let's motherfucking do it guys, 3 de 2 muchachos, hay detto y hay flash, nada más, es por llegando por cuadrado, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, uno más, ¿lo escuchaste? Ay por dios, ay por dios, 8 de vida, hay que cerrar, tranquilo, se plantó la bomba, hay plata, hay mucha plata, Fallen, bien profe, presente, ahí se mueve, 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 ahí se mueve. El 4 versus 3, la lata que empieza a caer, hay 2 más acá, se va a parar atrás el bombi, queda el de cuadrado. Ay, 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 Motiris, ay, Motiris, chelo cabrón largo, Kati, Motiris, cuela de atrás, hay pegas, Juri, bien Juri, bien Juri, con el head que comía de Euherx, 3 versus 2, 25 segundos, ya llega también Román. Y vuelta las latas, ¿eh? Molos. Aquí el bien Cacerato, 2-1, está cantado Román. Juntito, ser un profe que abre, Cacerato que acompaña, la lata en la mano, la tira. Se pensó que le iba a dejar jugar, faltando pocos segundos. A ver, Art, si hace una locura, le está clavando el Tori, pincha pero no mata, 15 segundos, no muere Euherx, chelo que mata al del side. Ahora el Tori, mirá la bala que pone, Cacerato, raba la fe, viene Cacerato, plantar, 4-2, me vuelvo loco. La ronda que recupera, Motiris que ya abre su espalda, Cacerato que gliría y ya se cierra. Pero está atento, Motiris que está esperando, y esto se va a guardar, esto se va a guardar, se está yendo el 5, Arroz 12 que se está yendo a guardar. No tiene mucha plata, la economía está quebrada en Sau, va a ser el 12-7, tenemos, tenemos, tenemos el match point para Furia. Cerrarlo en el side, debe, quiere yota Román, no lo consigue Román, Román, ahora sí, pero el traer a Yuri contra Arroz 12, está en coma este muchacho, tiene que morir, es el último y único que defiende. Sau, que de estar 2-0 a un botre de la clasificación, está quedando afuera en 2-3, y Furia lo contrario, estuvo 0-2, Yuri que mata, Cacerato, Román, va a clasificar, Furia, vamos a tener 7 slots, confirmados. Cuando muere, Tori, y Yuri que se lo lleva, GG, Furia está en el legend. ¡Vamos, vamos! Después de tanto sufrir este equipo, de tanta masa que te han dado, de venir a América del Sur a jugar una quali, que no es esta, se lo parqué. Sí, sí, amigos. Clasifica al legend, el profe presente nuevamente.